Dispersión de los frutos Una vez que el fruto se ha formado, debe dispersarse, debe llegar a otras partes y facilitar la germinación de la semilla Para ello existen diferentes mecanismos Hidrocoria, es la dispersión por el agua Los frutos caen al agua y como tienen poca densidad, flotan Es el caso del coco Anemocoria, el viento transporta los frutos Para ello los frutos tienen unas membranas o unos pelillos que le dan aspecto algodonoso Los frutos alados son los llamados sámaras y los pilosos, vilanos Barocoria, en el interior del fruto se acumula una gran tensión, de manera que cuando el fruto estalla, las semillas salen disparadas hasta 5 metros de distancia en todas las direcciones Es una diseminación explosiva Zoocoria La diseminación la llevan a cabo los animales Los animales pueden comerse el fruto o bien pueden llevarlo adherido a su cuerpo Dentro de esta diferenciamos dos tipos Ectozocoria Ectozocoria El animal transporta el fruto adherido a la parte externa de su cuerpo, pelo o pluma Para ello el fruto debe tener unos garcios por los que se unen al pelo o pluma de los animales Endozocoria El animal se come los frutos y los defeca en un lugar lejano Para ello los frutos son carnosos y jugosos